Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios. Eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios. Tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo.